Lío por elección de comandante del Cuerpo de Bomberos La realizada hace dos semanas es calificada de irregular y mañana convocan a nueva elección Denny Mosquera fue elegido hace dos semanas pero jurídico del Cuerpo de Bomberos dice que solo la hoja de vida de Armando Cóngora cumple con los requisitos El Cuerpo de Bomberos vive una grave crisis por falta de dinero Nadie entiende la bochornosa disputa interna por el cargo del comandante Se robaron un cadáver del cementerio Jardines del Pacífico Autoridades no descartan que el sacrilegio tenga tintes de brujería Niña de 12 años fue abusada sexualmente El agresor formaba parte de una banda delincuencial Reconoció el hecho pero fue dejado en libertad por ser menor de edad y porque según el juez no representa peligro para la sociedad Expectativa por resultado de inspección de la Procuraduría del Bacerero de Córdoba CBC argumenta que manejo del vaso 2 ha sido lo indicado Hombre se movilizaba en una moto ajena La policía lo capturó porque el vehículo había sido robado hace 6 días Pólvora incautada El explosivo estaba listo para ser comercializado de manera irregular en la época decembrina Cerrado temporalmente Parque Natural de Gorgona luego de ataque de la guerrilla Pérdidas para algunos negocios de Buenaventura dedicados al transporte de turistas Prelanzamiento del Museo Turístico del Colegio José María Cabal Tuve el apoyo del SENA y la Sociedad Portuaria de Buenaventura Y espere, preámbulo del concierto navideño de los niños de la Orquesta Batuta en condición de discapacidad Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger